Mi abrazo te relaja Y mi cabeza te vuelve del revés Mi verbo respajo Todos tenemos antes y después Yo puedo ser complejo Y de tan simple quedarme en el hombre Puedo entender de lejos Y poner cara de que no pase nada Puedo cerrar los ojos Y perder peso si dejo de pensar Entiende mis antojos Cuando te muerdo es que te quiero besar Puedo seguir callado Y perder los nervios Gritar hasta sangre Amarte demasiado Ahogarte el cuerpo Volverme en lugar Bien, trae en el saco Bien, trae en el saco Bien, trae en el saco Mientras En el saco No creo estar loco Puedo mirar de lejos Lo que está cerca Y relativizar Perderme en el intento Quedarme en blanco Volverme a morir Puedo sentirte cerca Y estar tan lejos Que te oigo resfriar Es cumplirme al espejo De vez en cuando Me sube el amor Bien, trae en el saco Mientras Trae en el saco Bien, trae en el saco Mientras En el saco No creo estar loco Bien, trae en el saco No creo estar loco Miren, trae en el saco Bien, trae en el saco Desde el Subtitulado